Hola, hola, ¿qué tal? Apreciados amigos y seguidores de Mundo Now, espero que estén muy bien, feliz día martes. En lo que comienzan a conectarse voy a hacer una pequeña introducción para que sepan de qué se trata este video que vamos a hacer ahora. La noticia del año, ¿verdad? Aquí por lo menos en Georgia, en el condado de Guinette en particular, sabemos que es todo lo relacionado con esta niña, Susana Morales, esta jovencita de 16 años que tristemente han lutado a nuestra comunidad, sabemos que hace más de seis meses ella se extravió, salió de su casa y nunca más se supo de ella, y pues hasta, no fue hasta hace unos pocos días, una semana exactamente, que su cuerpo, sus restos fueron encontrados en una carretera transitada de aquí del estado de Georgia, y bueno, ya que comenzaron a conectarse, les comento que estoy aquí en el departamento de policía del condado de Guinette, justamente esta es la agencia que ha estado a cargo de investigar este caso, desde el momento de la desaparición hasta que se convirtió de una desaparición, o de un caso de que había huido de su casa, como se manejó al principio, hasta un a una investigación de homicidio, que es lo que la policía justamente está investigando ahora mismo, bueno, para eso tengo acá conmigo a uno de los portavoces del condado de Guinette, ella es la oficial Valle, ella habla español, nos va a responder algunas preguntas, ayer, ayer que publicamos la historia, surgieron muchas dudas, las personas exigen respuestas, y para eso estamos aquí, lastimosamente, no toda la comunidad tiene acceso a preguntarle este tipo de cosas a la policía, pero nosotros los de la prensa somos los encargados de traerles sus cuestionamientos a las autoridades, ahora que ya tenemos un buen grupo de personas conectadas, le presento a la oficial Valle, vamos a ver, ¿qué tal? Buenos días, oficial Valle. Buenos días. Como usted sabe, ¿verdad? La noticia que más ha impactado nuestra gente en los últimos días es relacionada con la niña Susana Morales, esta jovencita que tristemente no desapareció y todos esperábamos un desenlace distinto, todos esperábamos que el resultado fuera diferente, que su madre, sus padres pudieran reencontrarse con ella y pues terminar felices y contentos, lastimosamente no fue así, hay una mala noticia relacionada con esto y pues bueno, ayer se anunció por la tarde que ustedes como parte de las investigaciones habían arrestado a un sujeto que lastimosamente no era un delincuente como uno esperaba, bueno, cualquiera esperaba que detrás de esta situación estuvieran criminales convictos, violador, cualquier persona perversa de nuestra comunidad, pero no, resultó ser un agente del orden y la ley, ya no es más policía porque ayer mismo su agencia lo despidió, eso anunció ayer en su página de Facebook la policía de Doraville, ya no es más, ya no va a ser tratado con ningún tipo de privilegio ni nada de eso porque el tipo ya no porta ni la placa ni el uniforme más, pero oficial Valle, ¿cómo fue que ustedes como departamento dieron con este individuo y cómo fue que llegaron a arrestarlo? Sí, durante la investigación de Susana y encontrar su cuerpo desafortunadamente, la investigación nos dio información y suficiente caso para poder arrestar a Miles Bryant. Ok, este individuo está acusado básicamente de encubrir un tipo de asesinato, de ocultar una muerte, eso es un delito grave en el estado de Georgia, ¿en qué consiste? Si eso es un delito grave, ocultar la muerte o el cuerpo de otra persona en el estado de Georgia. Ok, y este individuo, ¿desde hace cuánto tiempo, según la investigación que ustedes tienen, desde hace cuánto tiempo él sabía de esta situación por la cual ha sido arrestado? La investigación todavía está comenzando con el caso de Susana y conectarlo con Miles, está en los principios y tratamos de agarrar más información para ver todos los detalles. Estoy casi seguro que muy pronto vamos a tener nuevos arrestos, es lógico, es evidente porque si ya la policía está actuando de esta manera tan rápido porque en menos de una semana ha habido tantas noticias relacionadas con este caso, es lógico que también en los próximos días muy posiblemente tengamos nuevas detenciones, lo cual es lo que espera ayer, ayer estuve en el funeral de la niña y la mamá entre lágrimas gritaba que ella exigía justicia, primero la justicia divina y segundo la justicia terrenal, la justicia divina nos llega a todos tarde o temprano pero la terrenal de esas se encargan ustedes como autoridades, ¿qué están haciendo ustedes para asegurarse de que haya justicia? Al departamento de Gwinnett, la policía estamos tratando de agarrar toda la información y asegurarnos que todo lo que tengamos traiga justicia para Susana y cualquier persona que tenga algo que ver con su muerte. Este individuo que ustedes ya arrestaron, está preso en la cárcel del condado de Gwinnett, aquí muy cerca de donde nos encontramos, sin derecho a fianza, ¿cuál es el próximo paso para él? El próximo paso para él va a ser con la corte y ese es otro paso para ellos, pero nosotros vamos a seguir la investigación hasta que tengamos todas las respuestas que necesitamos. Oficial Valle, no es un secreto, ustedes ya lo escucharon, mucha gente de nuestra comunidad está molesta, inconforme, enojados, con el trato que la policía, su agencia, la que usted representa, le dio a este caso, la gente piensa que por ser hispanos fueron ignorados, muchas de las personas de nuestra comunidad, incluso la misma familia, creen que la policía tardó demasiado en actuar, ¿qué piensan ustedes al respecto? Toda la información que recibimos desde el principio, a los detectives han estado trabajando duro, tratando de asegurarse la valición y la información correcta, toda información que se trae a la policía referente a una persona perdida, se tiene que colaborar y sea información buena o sea información mala, todo se tiene que verificar y eso a veces hace tiempo para poder seguir los casos. Pero literalmente en el caso de Susana tardaron seis meses para que la policía liberaron el primer comunicado, la primera alerta de su desaparición, tardaron más de seis meses para ofrecer la recompensa de dos mil dólares que se ofreció y eso pues incomodó a nuestra gente, ¿verdad? Ustedes como policía, tú eres un oficial hispana, bilingüe, como policía ustedes realmente le están dando el mismo trato a una comunidad, por ejemplo, blanca, como a una comunidad afroamericana o una comunidad latina, ¿realmente ustedes creen que estamos siendo tratados de manera igualitaria? Todas las personas, regardless de quién son, que sean menores o mayores o de dónde venga, tratamos todos los casos iguales. Desde el principio del caso de Susana, los días, el día que las reportaron a missing, oficiales de la área fueron en esa noche a puerta a puerta a buscar y verificar información que donde ella pudo haber estado, siguieron la información y trabajamos juntos con mucha gente para agarrar la información, pero la gente tiene que entender que todo lo que viene se tiene que verificar y a veces se siente que es un tiempo largo, pero los oficiales siempre están trabajando. Y hablando de eso, oficial Valle, la semana pasada fue muy triste para nuestra comunidad porque dos menores, básicamente dos menores fueron encontrados muertos, fueron encontrados sin vida en diferentes circunstancias, en casos no relacionados, obviamente, pero fueron encontrados sin vida en el condado de Guinet, los dos menores son hispanos, los dos casos las manejan ustedes como policía. ¿Cuál es la recomendación? Ayer lo dijimos en el live, para la gente que está conectado, tenemos más de 200 personas conectadas, ayer lo dijimos en el live, la policía no tiene la culpa de que ocurra un asesinato, obviamente porque la policía no es responsable de que haya mentes criminales afuera, pero sí la policía es responsable de asegurarse de que estas personas paguen cuando cometen estos crímenes y justamente estos dos casos en particular y hay otros también, otros menores de edad desaparecidos, ¿cuál es el consejo, la recomendación que le da a los padres en primer lugar y otra a los jóvenes? Porque hay algún tipo de peligro latente que debamos de saber y que tengamos que estar en alerta. A todos los padres, a todas las familiares y a todas les queremos decir que si en algún momento usted tiene un familiar o alguien ha querido que esa pared es parecido o algo de esos modos que lo reporte, no más sepa, no esperar horas ni tratar de encontrar la información ellos mismos, pero no más sepan que un ser querido está desaparecido o perdido o algo le pasó, que por favor lo reporte y que nos den la información, toda la información que tenga que sea válida, porque eso nos ayuda a comenzar el proceso más temprano. Vamos avanzando con esta entrevista, pero hay todavía un par de preguntas y nuestro audiencia está poniendo mensajes. Oficial Valle, los protocolos de la policía de Gwinnett o del estado de Georgia dicen que no se puede empezar a buscar una persona inmediatamente de un reporte, sino que hay que dar cierto tiempo. Eso es normal, es parte de la de las pesquisas, de las investigaciones o eso podría ser cambiado porque estoy casi seguro y la familia también está seguro de Susana que si los primeros veinticuatro, cuarenta y ocho horas se hubieran puesto todo el enfoque para ella, a lo mejor el resultado hubiera sido distinto o a lo mejor pues su cuerpo hubiera sido encontrado con más tiempo, ¿verdad? Eso, eso parte del protocolo es normal, así funcionan las leyes aquí. Una persona se puede recordar a perdida a cualquier tiempo, pero dependiendo de las circunstancias o de la persona o cosas médicas o la información que la policía reciba, depende de qué modo se mueve la investigación. Sí, en el caso de Susana desde un principio no encontraron evidencia de que había sido secuestrada, raptada, supieron o dijeron por lo menos que ella había salido por su propio gusto de su casa, etcétera. Eso a lo mejor de alguna manera pues afectó a que no se manejara el caso de una con una extrema urgencia, tristemente, ¿verdad? Tenemos este resultado, pero el hecho de que haya un policía o ahora ex policía de por medio, esto ha generado muchísima duda en nuestra gente. La buena noticia es que a ustedes no les importó que fuera un compañero, un colega y lo arrestaron, lo cual es bueno porque obviamente hubiera sido diferente si la policía sabe que hay un policía involucrado y no lo arrestan porque es compañero, ¿verdad? Pero por lo menos hubo un arresto y eso es bueno, pero de todas maneras no deja de manchar la reputación de los de las policías, no deja de manchar la reputación de ustedes como representantes de la ley y el orden porque lo que la nuestra gente espera es confiar al cien por ciento en ustedes, pero de repente aparece un delincuente entre ustedes. ¿Qué piensan al respecto? Correctamente, nosotros no lo clasificamos a él como compañero, un compañero de law enforcement no hace esas cosas, pero como en todo en la vida hay gente buena y mala y Guinecán y Policía está aquí para agarrar justicia, no importa quién sea. Y bueno, evidentemente, así como ustedes piensan, también piensa la policía de Doraville porque no tardó absolutamente nada en despedir a este individuo para que sea procesado y juzgado conforme la ley manda y sin ningún tipo de privilegios y tampoco acceso a nada. Obviamente el exoficial arrestado ya no va a tener acceso a toda la información privada clasificada que la policía tiene acceso y eso es bueno, ¿no? Sería increíble que todavía tuviera libertades como como un agente de la ley y el orden, pero oficial Valle, ¿cuál es la recomendación que le da a nuestra comunidad si tienen esa desconfianza o ese miedo de decir ya no sabemos cuál policía es bueno, cuál policía es corrupto? La recomendación que le damos es que siga creyendo en la buena humanidad de todas las personas, en todo el mundo hay gente buena y mala, pero hay policías buenos, aquí estamos con no solo la comunidad hispana, pero con toda la gente y Guinecán y Policía va a estar ahí para agarrar justicia en lo que sea. Ya para terminar hablando de justicia, ¿cuál es el mensaje que le manda ayer a la que le manda a la familia de Susana que el día de ayer le dieron el último adiós? A lo mejor tiene algunas palabras para su mamá, para sus hermanos, para los amigos de la niña, ¿cuál es el mensaje que me gustaría? Ellos van a ver este video si es que no lo están viendo ya y seguramente les gustaría escuchar qué piensa la policía de todo esto. La policía ha estado con la familia desde el principio, los detectives están en contacto con ellos personalmente, hasta ayer estuvieron hablando con ellos y los familiares saben cómo la policía y cómo los detectives se sienten personalmente. Ok, entonces sí, en pocas palabras, ustedes están con la familia, se han solidarizado con la familia y se comprometen al 100% en seguir poniendo todos sus esfuerzos y recursos para resolver este crimen. ¿Estoy en lo correcto? Así es en lo correcto desde el principio que recibimos este caso y todos los casos, los policías y los detectives trabajan muy fuerte para agarrar todas las respuestas y justicia para todos los familiares y para los seres queridos. A veces es difícil porque no se pueden dar muchos detalles para preservar la integración de la investigación, pero nosotros estamos aquí para agarrar toda la información y presentar las cortes. Perfecto. Esta ha sido la entrevista con la oficial Valle, uno de los portavoces de la policía del condado de Buenet, hablando sobre el caso más sonado de la niña Susana Morales, una de las historias más tristes que nos ha tocado cubrir este año, que uno de los casos que como periodista siempre cuesta narrar porque todos queremos contar buenas historias y no es lo mismo exponer un arresto por tal cosa que exponer que hubo un miembro de nuestra comunidad, sobre todo un menor de edad, que falleció en circunstancias tan trágicas, pero la oficial Valle ya le escucharon su entrevista, gracias a todos los que han estado conectados, como ella lo dijo, hay mucha información relacionada con este caso, pero no todo se puede liberar lastimosamente, tampoco la prensa, hay muchas cosas que llega acceso a nosotros, no todo la podemos hacer pública hasta que se dé el momento adecuado, porque lo que menos uno quiere es afectar la investigación y que haya fuga o por lo menos los responsables queden impunes, eso es lo que nadie quiere, así es que en el transcurso de los próximos días, semanas, o esperemos que no meses, pero los próximos días les vamos a estar dando más detalles, más información, nuevos datos y sobre todo, verdad, casos relacionados hasta el día que les presentemos, verdad, Dios mediante sea pronto, quienes son los que están detrás de este crimen y sin duda alguna, ayer lo decíamos en los vivos que hicimos desde la funeraria, que les caiga todo el peso de la ley, que les apliquen todo el rigor de la justicia para que nunca más un menor de edad en nuestra comunidad ni en ninguna otra comunidad realmente vuelva a ser víctima de algo tan grave, así es que gracias a todos los que han estado conectados a este Facebook Live, compartan este video, también les vamos a, ahí en el link que hemos puesto, todos los detalles que nos dio ayer la policía, la fotografía del sospechoso, que como decimos, verdad, mucha gente lo está tuldando del asesino, no está acusado de asesinato, el exoficial no es el responsable de la muerte según la policía, por lo menos hasta hoy, por lo menos hasta hoy, no sabemos qué va a pasar los próximos días, pero hasta hoy no está acusado de asesinato, de homicidio ni nada por el estilo, ni de secuestro, ni nada, él está acusado de encubrimiento, de básicamente ocultar una muerte, que es un delito gravísimo, experiencia, anécdota, si el día de mañana nosotros nos topamos con algo, sabemos algo, vemos, Dios no lo permite un cuerpo, lo que sea, lo que se debe hacer legalmente es hacer un reporte, y no mentir a la policía de ninguna manera, verdad, hacer un reporte con los datos que uno completo uno sabe, porque si uno oculta una situación de esa, uno la calla, básicamente se convierte en cómplice, esa es la verdad, así funcionan las cosas, gracias mi gente, su amigo, su reportero Mario Guevara de Mundo Now, compartan este video, gracias a todos los que han estado comentando, y si, sus preguntas se las haré llegar a la Oficial Valle en las próximas horas, para que ella nos responda, y les haremos una nota de eso, hasta pronto, que Dios los bendiga.